Oye, que vuelta esta la vida, porque cuando éramos niños, las niñas piden muñecas Barbie, y los hombres pedíamos carros, ahora que estamos adultos, las mujeres piden carros, y nosotros los hombres pedimos muñecas Barbie. ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, ¿y fuiste al psicólogo? Me mando para el psiquiatra. ¿Y qué te dijo el psiquiatra? Que estoy obsesionado con la venganza, pero eso no se va a quedar así, vas a ver. A ver clase, ¿cómo se llaman los animales que no tienen hueso? Maestro, son los sin hueso. No, son los invertebrados. Ah, es que yo vengo de la clase anterior, y allá decía el maestro que eran los sin hueso. ¡Ja, ja, 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 ja! Buenas tardes, ¿usted a qué se dedica? Bueno, yo soy comentarista. ¿Trabaja en alguna radio o en la televisión? No, 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 no. Yo me paso comentando lo que hace mi vecina. ¡Ja, ja, 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 ja! Estoy muy emocionado. ¿Qué te pasó? Anoche soñé que me gané un carro. Estoy muy emocionado. Y me tengo que acostar temprano. ¿Por qué? Porque mañana me lo entregan. ¡Ja, ja, 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 ¿Qué es lo que te pasa? Mi mamá me regañó. ¿Y por qué te regañó? Por lo mismo que usted. Por lo mismo que yo. Sí, por meterse en lo que no le importa. Mi amor, dime algo dulce. Bueno, caramelo de chocolate. No seas tonto, yo quiero algo dulce. Bueno, dime algo sexy. Bueno, la vecina. ¡Ja, ja, ja! Suscríbete a Chiricano Capaz para que dibujes una sonrisa en tus labios.